Música 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 Tadicionales de ahí del municipio que son muy conocidos, atendidos por su propietario Rubén Méndez y para el cierre tenemos preparados unos ricos taquitos de Doña Mari que ya se al inicio de la apertura, fueron ofrecidos por ella misma y hoy para el cierre es lo que tenemos preparado Ya lo que corresponde a la Secretaría de Ayuntamiento ahí en Abasolo, Tamaulipas ¿Qué es lo que estás llevando a cabo en coordinación con la presidencia municipal y el cabildo local? Pues ahorita en estos momentos estamos trabajando ahorita sobre el 20 de noviembre y pues todo lo que nos compete a nosotros es sacar adelante todas las obras y todo eso dar dar parte a los a los trabajadores, directores de cada dependencia para sacar adelante todo el conjunto ¿Algún mensaje a la gente de Abasolo, Tamaulipas? ¿Qué mensaje le darías? Pues que estamos trabajando de la mano con la presidenta para sacar las cosas adelante y hacer un buen trabajo ¿Tu nombre completo, Secretario? ¿Perdón? ¿Tu nombre completo? Mario Alberto Barrera ¡Gracias, Tamaulipas, 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 Tamaulipas... ¡Gracias, Tamaulipas, 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 Tamaulipas...